Yo soy networker y yo te pido que si tú quieres verdaderamente usufructuar, yo no conozco, mejor negocio, más expandible, más multinacionalizable, más adecuado al siglo XXI que ser un networker y sobre todo ser un certain worker. El siguiente punto, es muy importante que tú puedas construir ingresos residuales. Amigo, en un próximo taller que estoy preparando voy a dar los ingresos residuales, el mejor plan de pensión de jubilación. Los ingresos residuales, el mejor plan de pensión de jubilación. Construye ingresos residuales. Los ingresos residuales, los ingresos pasivos, no es otra cosa que lo que vas a recibir mensualmente cuando mil, dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil personas hagan una compra en la plataforma y estén en tu red. No le pongas más tiza, no le pongas más tiza. Si tú tienes mil personas permanentemente consumiendo un producto, ya sea como consumidor preferente o como consumidor emprendedor, tú vas a tener un ingreso residual y por ende vas a comenzar a disfrutar las mieles de la libertad. Recuerda que nuestro principal producto es la libertad, no es la multimillonariedad, no es la libertad, la libertad. Eso significa que una diamante presidencial, un diamante presidencial con una red sólida, ganando tres mil dólares mensuales y trabajando dos a tres horas diarias. Eso es nuestra propuesta, que tú aprendas a poder ser libre, libre de jefes, de horarios extenuantes, de presiones, de estrés, de madrugar, de ansiedades, de preocupaciones porque no tienes plata libre. Ese es nuestro modelo de negocio, libertad. Otros multiniveles te hablan del Ferrari y del Lamborghini y del el 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 Rolls Royce o de la mansión respetable. Nuestro modelo de negocio es dignifica tu vida a través de ingresos residuales y tienes que vivir esa experiencia. Las personas que están en este taller que ya ganen de 500 dólares para arriba mensualmente, hagan un comentario de cómo verdaderamente cuando uno vive la libertad no se cambia por nadie. No estamos hablando de cuantías. Las cuantías ya son decisión tuya. El que quiera ganarse 100 mil, bienvenido. El que quiera ganarse 10 mil, bienvenido. Pero si construyes de acuerdo al sistema educativo, construirás una red sólida, estable y productiva. Eso significa dos mil, cinco mil, ocho mil, diez mil dólares de por vida. Eso es lo más importante. De por vida para que tú verdaderamente puedas vivir todo lo que te queda de vida de ingresos residuales y ayudes a otros. Y por último, amigo, ten en cuenta, permítame un poquito de agüita. Ten en cuenta que las personas que hemos pasado por un proceso de crecimiento personal y estamos todavía creciendo como personas y tenemos la virtud de no creernos producto terminado. No tenemos la necesidad de convencer. Ni siquiera pensamos en eso. No tenemos la necesidad de convencer. Yo estoy en un momento en mi vida donde el que lo vio, lo vio. El que no lo vio, no lo vio. No tengo ningún inconveniente. Tengo la absoluta certeza de que mi convicción irá encontrando las personas que verdaderamente van a aprovechar esta década. La mejor década de la historia del network marketing. No es protocolaria mi frase. No es motivacional. Es completamente fundamentada. El networker, el send worker que aproveche este modelo, que aprenda a prospectar, a conseguir interesados por el internet, que verdaderamente mejore su capacidad de poder funcionar en la ley de la atracción. Amigos, va a ser fortuna. Escribe ahí. Estoy destinado a hacer fortuna. Estoy destinado a crear fortuna. Pero tu mente, tu mente tiene que estar en el 2025. Ahí tiene que estar. En esa Navidad donde tú te vas a regalar ese club 100 mil, donde tú te vas a regalar ese oro, donde tú te vas a regalar ese platino, donde tú te vas a regalar esa libertad. Por lo tanto, mi experiencia, mi trayectoria, mis defectos, mis errores, mis aciertos, los pongo a disposición del equipo cada semana para que las personas que puedan aguantar mi estilo, como mi mejor paga de este modelo, que tú sabes que no es monetario, es cuando la diamante internacional, una diamante internacional ayer de Puerto Rico me escribía, yo no sé, Perotti, pero desde que mi gente está asistiendo a sus talleres, mi negocio ha crecido. Otra persona me decía desde Carolina del Norte, desde que estoy conectado a sus talleres, he visto un negocio completamente diferente al que mi auspiciador me enseñó y mi negocio ha ido creciendo. Amigos, son decenas, decenas de comentarios de personas. Por eso los hago. Porque el éxito de este taller no se mide desde el orador. El éxito de este taller se mide desde las personas que creen que a través de una experiencia y una trayectoria puedo contribuir a su éxito. Eso es lo único que busco. Lo único que busco es que tu negocio prospere y que si lo ves desde la óptica de un club del millón y respetuando los individualismos, tú puedas en determinado momento decir, esto está ayudando, esto está ayudándome a crecer en mi organización. Bien, estos puntos, amigos, son fundamentales. Son fundamentales. Recuerda, recuerda que somos una plataforma. Somos una plataforma. Tenemos un socio, un socio, un socio gestor que nos dice en términos mercantiles, haz toda la plata del mundo que tú quieras. Haz todo el bien de la humanidad que tú quieras. Déjano a nosotros la inventiva, la creatividad, el producto. Haz todo el dinero que tú quieras. Haz verdaderamente el dinero y la libertad que tú quieras. Déjano a nosotros los empleados, los recursos humanos, las importaciones, las exportaciones, la materia prima. Haz lo que verdaderamente tú quieras. Convierte esto en libertad financiera. Y en ese orden de ideas, tú puedes usufructuar esta plataforma. Entonces tienes todo el tiempo del mundo, todo el tiempo del mundo para poder ser un networker. Para que tú puedas verdaderamente ser un networker. Y en ese orden de ideas, tú puedas olvidarte, literalmente olvidarte de lo que a la plataforma le corresponde. Como el doctor Nevares, nuestro gran mentor, se olvidó. Él se olvidó verdaderamente de que los productos o que el factor de transferencia o que o que que hacía. Él se enfocó en su gestión. ¿Cuál es su gestión? Construir una red, construir una red. La compañía haciendo dinero desde sus productos y nosotros haciendo dinero desde la red. Lo interesante de esto y que yo siempre enfatizaré es cómo existe un modelo de negocio, un sistema educativo, un conocimiento y una actitud que pueden volver 200 dólares mensuales a 200 mil dólares mensuales por decir una cifra. Y no estoy mintiendo. Ahora, si quieres, aterriza un poquito más la cifra para aquellas personas que todavía, pues la cifra les suena muy, muy increíble. 200 dólares, 20 mil dólares, 200 dólares, 20 mil dólares. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo compré del modelo de negocio. Yo no solamente compré un modelo empresarial que me dé dinero. Yo compré un modelo empresarial que me dé estilo de vida, estilo de vida. Estilo de vida, paz mental. ¿Por qué? Porque imagínate toda la gestión que hace toda la plataforma en un negocio tradicional. Tú y yo tendríamos que hacer esa gestión. Tú y yo tendríamos que estar al tanto de los inventarios, la materia prima, la importación, la exportación que vino, que la evaluación, que la revaluación, que los problemas con el personal. Ok, que los flujos de dinero, que los dinero, que la... Tantas y tantas cosas que tú a través de un acuerdo dejas en manos de tu socio gestor toda esa innumerable de situaciones y circunstancias en una empresa tradicional. En una empresa tradicional. Y tú y yo nos dedicamos a construir la red, construir la red, construir la red, construir la red y seguimos dejando que For Life nos siga sorprendiendo, nos siga sorprendiendo con el bono constructor, nos siga sorprendiendo con productos cada vez más increíbles. Dejamos que ellos desde su genialidad en el área de salud, en el área administrativa, nos sigan sorprendiendo con bonos, con el bono de la duplicación, con los nuevos viajes, con los nuevos incentivos. Por favor, como dicen los protegentes, por amor a Dios, por amor a Dios. Todo eso no hace parte de tus neuronas para que tú y yo podamos enfocarnos en hacer dinero. Sí, impactando a la humanidad, sí, dignificando la vida del ser humano, sí, con valores y principios, sí, pero en hacer dinero, en lograr nuestras metas en el plan de compensación. Por eso yo soy una persona que a veces, pues a muchas personas no les gusta lo que digo y yo le digo, no triunfastes en For Life, vas a triunfar en un emprendimiento tradicional. Hazme el favor. Hazme el favor. Un modelo de negocio que te dice te pago el 64 por ciento de la facturación de una red y tú vendiendo tamales. Hazme el favor. Hazme el favor. O sea, no hay no hay manera de poder entender eso. Esto ya está hecho. Esto es un trasatlántico que está navegando las muy difíciles aguas empresariales del siglo XXI. Bueno, esto es un rompehielos. Hay gente que quiere ir con un botecito al a la Antártida. Van a terminar ahogados. Van a terminar ahogados for life te da un rompehielo para que tú puedas navegar hacia la libertad y pongas esta mentalidad en una sola cosa. Convertirme en un networker exitoso y dejar a For Life que siga descubriendo que el factor de transferencia, que el obofactor, que el nanofactor y todos los factors que ellos tendrán que descubrir para el sistema inmune. Esa no es mi gestión. Mantente conectado. Resuscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias.